Hola a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Adriana Costa. Bienvenidos al canal de Bienestar de Watts. Hoy vamos a estar hablando de la salud mental. Y hoy va a ser un poquito diferente porque muchos tiempos cuando me ven aquí me ven con sonrisa y yo estoy haciendo más como entrevista con la otra participante. Pero hoy vamos a tener más una plática. So, quiero introducirlo con quien voy a estar platicando. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Aguirre. Soy residente aquí de Watts y también tengo la oportunidad de trabajar aquí en Watts. Ya tengo más de un año conociendo a Adriana. Me invitó a venir a esta plática y a mí me interesa mucho porque es algo que a mí me hubiera podido ayudar y me va a ayudar en el futuro todavía. Es que muchas gracias por tenerme. Y sí, gracias por estar con nosotros. So, la razón que esto va a ser poquito diferente es los que me conocen, conocen que yo hablo mucho de mi depresión cuando era niño. So, de los años de 12 a 27, sufrí mucho de depresión y no era nada de veras que algo pasó, pero no más con la pubes y creciendo todos los cambios en el cuerpo. En el 12 mi mente de veras se hizo muy activo y de ese punto me quitó la niñez, de veras. Y de eso llegué en depresión hasta los 27. Ahora soy 38. Ya que es 10 años después, dije, ok, voy a hacer esta plática bien fácil. Esa historia es algo de fuerza y puedo nomás recordarlo. La día después que dije que iba a hacer esta plática, yo soy bien, bien cerca con los animales. Siempre he sido bien, bien cerca con mis animales. Mis pitbulls eran mis modelos de veras. Ellos me enseñaron cómo amar a otros. Entonces, siempre he estado bien cerca con mis animales. Y el día después que dije que iba a hacer esto, se me vino mi gata. Mi gata se llamaba Love, Amor. Y eso era para mí. Y eso me quebró. Para ser honesto, eso me quebró. Todas las estrategias que tengo para estar bien, todas las cosas que yo he aprendido para estar bien con mi salud después de la depresión, se fue. Para afuera y me quebró. Para ser honesto, y es. So, queríamos tener esta plática de veras nomás como plática porque ahora esto es bien real por mí. No es historias pasadas donde estoy. Esta es una oportunidad para tener una plática honesta. Y como Raúl dijo, algo que nosotros no vimos. En parte de mí, yo vengo de mis dos padres nacieron en México y llegaron a los Estados Unidos después y yo nací aquí. Pero crecí con padres bien tradicionales y mexicanos. Y parte de esa cultura me ha influenciado también. No más estar parte de los Estados Unidos, pero estar parte de la cultura mexicana. Y eso vamos a explorar un poquito más porque. Cuando yo estaba quebrado y todo eso, parte de la cosa que yo me llegó de repente es las ideas que tenía como niñas en diciendo. Los hombres no lloran. Así no, parte listo. Así es la vida. Unas cosas que siempre me dijo mi papá, naces, trabajas y te mueres. Eso es la vida. Y siempre. Y el coraje que me daba como niño. Pero nunca aprendí el idioma para expresarme. Con eso aprendí que el coraje y la tristeza van juntos. Y con eso, para mí, ahora que he crecido y reconociendo todo eso, veo la ventaja de veras de darme la oportunidad para sentir y expresarme. Y eso es parte como aquí. Sí, teníamos esta plática antes en inglés, pero lo queríamos hacer también en español. Especialmente porque parte de las culturas como crecimos tiene de veras mucho también en cómo pensamos. Estoy de acuerdo, Adrian, que son diferentes a veces las culturas. Uno como hombre, o si somos hombres todos, somos igual como hombres, pero mi familia también viene de México. Yo también soy nacido aquí, pero la cultura de nosotros es un poquito diferente. Yo me crié nomás con mi mamá. Mi mamá, mis tías y mi abuelita. Mi mamá fue con mi papá, mi abuelita, mi mamá, y nos cuidaba. Yo me crié con muchas mujeres. Y no diciendo que hicieron un trabajo mal, las asadoras y las fueran todos, pero hay unas cosas que se aprenden diferente. Por ejemplo, yo puedo ver a mi mamá llorar. Es muy diferente porque en mi mente, como siempre me decían a mí, eres niña, lloras como niña. O sea, fuera diferente que yo haya tenido un hombre en mi vida, mi papá, un tío, hermano mayor que me haga. Sí, es diferente verlo a él llorar. Porque esas emociones, no es que no las tiene hombre o mujer, es que cómo las expresamos. Nuestra cultura no nos deja expresamos. La niña nos dice, niñas, chillones, y pues no lo queremos hacer. Nosotros no queremos ser niñas, no queremos ser chillones. Entonces nos aguantamos y no se olvida. Se nos queda ahí. Le estaba contando a Adrian hace rato que yo, cuando estaba chiquito, me odiaba por ser un niño gordito. Tenía lentes, entonces los lentes no estaban bonitos, bien gruesos, bien feos. Me sentía yo feo. Y me trataba mal en la escuela y no fue hasta que yo quise ser algo diferente por el miedo, por la vergüenza, por no querer ser eso. Me convertí en algo completamente diferente que me llevó a caminos mal. Porque yo tratando de buscar cómo está bien comportarme, no es de que yo debo de estar triste, no yo soy hombre, no debo de tener esa emoción. Así crecí, eso crecí pensando. Y estábamos hablando de que no disfrutamos de la vida, no supimos ser tristes, no supimos ser felices. Entonces, ¿era enojado o feliz? No había en medio, no había triste, no había emocionado, no había más que esas dos. Y si estabas feliz, bueno, si estabas triste, arréglatela, haz algo, que se componga eso. No, no, pues qué tienes, cómo te ayudo. No, 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 quítate eso ya, cálmate, vete al cuarto, toma agua. Ok, pero eso no nos ayudó. Ahora de grande estamos aprendiendo diferentes cosas, pero cuántas oportunidades no tuvimos de jóvenes creciendo, hasta ver una película triste, llorar, reír, emociones diferentes, sentir diferente, saber cómo expresar eso, poder decirle a una novia, abrázame, necesito un abrazo, saber decirle a un amigo, de nuevo, quédate conmigo ahora por poder platicar, necesito de un nombre, necesito poder hablar con un hombre, alguien que me entienda un poquito más. Nunca disfrutamos eso, no pudimos tener eso. Hasta ahora, tengo yo 43 años, AJ en 38, y apenas estamos enseñándonos a hacer eso. So, yeah, AJ es muy importante todo esto. Y sí, como estás diciendo, estamos aprendiendo, porque como dije antes, cuando dije, ahí vine pensando que tenía mi historia de fuerza, y ese minuto, no más todo, y como estabas diciendo, los hombres no lloran, si tienes problema, arréglalo. ¿Por qué vas a llorar? Arréglalo. ¿Por qué esperas? Y me llegan todo eso, y no poder, y como estamos viendo, la importancia de la comunicación, y en mucho en que, en esos minutos, y ese es donde de veras me llegó, en ese día, en ese día con mi gata, donde la única manera que me quería expresar, de veras, y estando honesto aquí en la plática, es llegar a una cantina, y meterme en pleito. Porque eso, he entendido que, eso lo he visto, creciendo. Lo vi, lo vi, así eran los hombres. Eso era bien, eso, y no era como, oh, sí, todo, pero lo aceptamos. Donde llorando, como decía, yo, iba a ser bien raro, si yo iba a ver un hombre, mejor de yo, llorar en frente de mí. Eso, no lo entendía. Sí, eso pasaba, pero golpear, enojarme, todo eso, eso, ese idioma lo entendía. Y eso, ahora, nomás en creciendo, que, de veras, robándome la oportunidad para tener estos diferentes sentimientos, porque cuando yo siento triste, estoy enojado. Y van juntos, y no deberían ir juntos, porque son dos diferentes sentimientos, pero para mí, llegan como, mi gata estaba triste, y eso me hizo enojarme. Y estaba triste, que estaba enojado, y todo eso. Y ahora que estoy, que me considero hombre, puedo verlo como adulto, y decir, Adrián, de veras en salirte, ¿qué vas a hacer? Y eso, de veras, ¿qué vas a resolver? Si la idea es resolver el problema y todo, ¿qué estás, qué vas a resolver primero? Pero también, de veras, ¿quién quieres dañar? Si vas a salir, de veras, ¿quieres dañar a alguien más o te quieres dañar a ti mismo? Porque en eso, yo, en mi casa de mis padres, y mi casa aquí, era antes, ya de mil ocho años, pero tengo un hoyo en mi puerta, en los dos de mi casa de padres, y eso es enojarme tanto, que no supe qué hacer, y el coraje no más. Y como nunca quiero hacer daño a alguien más, pero eso es dañándome a mí mismo. Últimamente, la puerta es un reflejo del carácter que yo no quiero ver, que yo no quiero reconocer. Así también, yo tengo mis hoyos también, de cuando era más joven, los hoyos en la pared, de lo mismo, me enojaba, y yo no, me enojaba con, con AJ, yo me enojaba casi con el mundo, y esa puerta era el mundo en ese momento, no sé si en esos tiempos me enojaba, porque no sabía qué sentir, o no sabía cómo soltarlo, no sabía si, si era coraje, no sabía si poder gritar, llorar, o qué hacer, porque tenía que esconder lo que sentía, porque no más podía sentir feliz o triste. Y feliz, bueno, déjame en paz, y triste, pues también déjame en paz, arréglatelas tú mismo. Y eso, a mí también me afectó mucho, porque me empezó a quitar eso, el sentimiento. Le conté al Adrian que yo, cuando estuve más joven que estaba en la cárcel, tenemos que cambiar nuestra cara entrando, tienes que ser fuerte, tienes que ser hasta eso, hasta más bravo, casi buscar pleitos tú, para que nadie se meta contigo, y las expresiones ahí se pierden completamente todas. Yo he visto, a mí me sentenciaron a cinco años en la cárcel, y yo tuve que tener una cara como que ni me importó. Cinco años, ¿qué importa? Dame más si quieres. Conocí a gente que les daban dos sentencias de vida, o sea, van a morir en la cárcel, como si nada. Pero imagínate cómo se sentía adentro, porque yo sé que yo, en mis cinco años, yo me salí de la corte, me metí a mi celda, me tapé con la codija, y me agarré, llore, llore, porque son cinco años. Pero me estuve que esconder de todos, y al mismo tiempo, cuando era hora de salir, pues, te hace la cara, y vámonos otra vez a ser fuertes. Pero esas cosas no las pudimos hablar, no pudimos contar nada, tuvimos que hacernos como que éramos más fuertes de lo que éramos, y yo siento que ahora que puedo expresarme más, me siento más fuerte, porque no me siento como que tengo que estar en esta cajita, me siento como que yo puedo decir, estoy feliz por esto, estoy emocionado por esto, estoy triste por esto, enojado, por frustrado, son tantas diferentes. Fíjense, fíjense, cuando mandan un texto, las caritas, cuántas diferentes emociones hay en esas caritas. Hasta el teléfono nos dice, está bien usar tus expresiones, y uno como hombre piensa, no, no podemos, no podemos. El teléfono nos los está dando, el bonito besa, el bonito se ríe, se ríe, llora. Todos esos sentimientos quisiéramos sentir, quisiéramos poder ver sentido, entonces, una relación, me imagino, relación diferente con amigos, con familiares, porque poder decir, mira, tío o papá, estoy triste. Oh, pues, ¿por qué, mijo? En lugar de, ah, no, no, eso para qué, oh, ve cuentas de la otra persona. Pues, entonces, ¿para qué te cuento? Pues, entonces, es verdad, me dice, tengo que mejor quedar callado. Arréglatelo tú mismo, pero no es tan fácil, porque a mis 43 años, todavía estoy enseñándome a arreglarme las yo mismo. Y esto es mucha ayuda, poder tener alguien con quien confiar. Yo no conocía a ella ahorita para hacer esto, yo ya tengo más de un año conociendo. Eso es alguien que yo le tengo confianza, yo puedo decirle ciertas cosas, a veces él me contesta, a veces él sabe que nomás es para escuchar. Y ojalá y él también piense lo mismo de mí, porque eso es muy importante, sea amigo, sea familiar. Yo ya lo conocí en trabajo, pero no nos conocemos ya nomás de trabajo. El trabajo es un pedazo de lo que nos conocemos. Nosotros conocemos cosas íntimas de uno al otro. Y eso es una cosa que en aquellos tiempos yo no le pudiera decir a ellos, mira, tengo este problema. Mira, tomo pastillas por depresión. Voy a ver al doctor en la mañana. Agen, voy a ver al doctor, el del cerebro, neurologist, con él sabe cómo se dice. Yo tuve la confianza de decirle, mira, voy a ver esto, sin tener, sin él preguntar, pues, ¿por qué? Y si me hagan preguntado, pues, yo ya acepté dónde estaba. Pues, por esto, you know, por eso es que estoy aquí. Pero tener esa confianza, yo en mis tiempos, yo mejor había escondido. ¿Dónde fui? No, pues, ahí andaba con una muchacha. Por no decir, oh, no, pues, era el doctor porque algo, si no tomo pastillas y me la tenían que dar. Hasta eso me mentía yo mismo. De vergüenza, de, oh, pues, está enfermo. Él no, es débil por estar enfermo. Es débil. Oh, ¿qué es terapista? Oh, ha de estar loco este. Y, pues, yo no quiero estar loco. Yo no quiero ser niña. Yo no, pues, entonces me voy a comportar como hombre. Y no sé eso que quiero decir entonces, pero yo ahorita me siento todavía muy hombre. Y río, un poco triste, nos hemos abrazado. Está bien tener esa emoción y expresarla porque eso es vivir. Eso es sentir, es vivir, es unos sentimientos que a veces es bueno, a veces es malo. A veces quisiéramos no sentir, pero es bueno sentir y tratar, como dijo Agen, ¿Cómo salir de esta? No una cosa que le dije a Agen que yo me enseñé a hacer y todavía estoy practicándolo cuando enojarme por no decir algo malo, por no hacer algo malo, retirarme, caminar, salirme para afuera, irme a otro cuarto para calmarme, no decir una cosa, algo que no quiera decir y poder, ok, ¿cómo voy a arreglar esto? Me enojé o me puse así por esta razón, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo puedo salir con una mente más clara? ¿Qué me puedo decir o qué puedo hacer? ¿O con quién puedo hablar? ¿Qué tal si necesito yo decir, sabes qué? Yo estoy enojado, no sé qué hacer. Déjale, mando un texto a Agen. Ir a Agen, esto estoy pasando, estoy pasando. A lo mejor algo que él pasó me puede ayudar a mí, a lo mejor no. Pero yo pienso que diciéndolo, hablándolo, sacándolo al aire, me ayudaría, me ayudaría poquito. A lo mejor yo la pienso misma, así me la averiguo yo mismo. A lo mejor no. Y lo bueno es de tener a alguien con quien tener esta conversación. Como dijo, esta no es una lectura, es una conversación. No sabemos de qué vamos a hablar. Yo no sé qué va a decir alguien ahorita. Ojalá y sea más chistoso porque ya estamos muy emocionales aquí. No, sí, va a ser. Yo tengo aquí un caso. Pero algo que dijiste que me llegó de veras que pensé mucho en no pensarme loco. Eso, porque eso y eso es, me siento más cultura. La experiencia más en la cultura latina con mis padres que en los de Estados Unidos, la cultura de los Estados Unidos. Y eso no, y también estamos reconociendo que mucho de ese machismo y todo existe en los Estados Unidos. Nosotros nacimos aquí. Entonces, es la cultura que conocemos también. Pero son similares. Pero hay pocas cosas que, como estaba diciendo Raúl, una de las cosas que yo necesitaba hacer para mí mismo es ver un profesional. Es ir a un doctor y entender que cuando algo está fallando en mi cuerpo, vamos a un doctor. Con eso, era bien duro para mí mismo entender que no estaba quebrado en mi cabeza. Porque eso es como lo entendía, como, oh, pues voy al doctor porque estoy enfermo. Que nomás se va al doctor si está alguien con, que está bien, no va a un doctor. Solo yo voy a un doctor y tomo medicamento. Lo que estoy diciendo es que algo está mal, algo está quebrado. Algo está. Y eso era de adulto. No lo podía entender porque todo eso me llegó y hasta, y a ver, también una de las cosas que batallé mucho con mi propia familia es entendiendo cuándo empecé con medicamento, por qué estás haciendo eso, por qué. Y me cansé tanto de responder de esa pregunta que a mi familia respondí, son las pastillas o me mato. Y en este punto, ese es donde estoy. So, te pido que me respetes mi decisión de hacer lo mejor para mí mismo. Y de veras necesitaba llegar a ese punto para comunicar dónde estaba, de veras, y qué serio lo estaba tomando. Y que de veras me estaba cuidando a mí mismo. Todos, todos como nos mejoramos es diferente. Para mí, y esto debería ser con ti mismo, un doctor, un profesional, como sea, pero lo que era mejor para mí. Y lo encontramos y eso era medicamento también. Y eso lo aprendí a aceptar que no era que algo estaba mal con mí mismo. Era más que yo, como yo siento, y esto es porque para nosotros es bien importante tener esta plática. Los carácter que yo sé no son buenos para este mundo. Y diciendo en eso que el coraje, todo eso, y no tener el lenguaje de poder expresarme y los diferentes sentimentos de la vida. Y eso es, cuando hicimos esto en inglés, como dije, no teníamos meta, nada, es plática, y esto de medicamento y todo es algo nuevo. Pero lo que salió es, de veras nos robamos a nosotros mismos la vida cuando no nos dejamos dejar sentir. Y eso es, sí, y yo no sé si con el medicamento si tú tenías un similar experiencia o algo, pero yo sé para mí eso, yo batallé mucho en entender. Sí, no, y yo tengo mi medicamento de la depresión y la ansiedad, y aparte yo padezco de epilepsia. Cuando tenía 14 años me la bajearon en la cabeza y desde entonces me dan ataques de epilepsia. Yo tomo esa medicina también. Esa es otra cosa que tuve siempre que esconder, porque soy débil, porque tomo pastillas, porque me dan ataques. Y esas son cosas que yo escondía. A veces ni me tomaba las pastillas, nomás para que no me mire la gente o para no sentirme yo débil, como dices tú, quebrado. Nadie lleva su carro al mecánico si no está quebrado, si no está descompuesto. Soy yo yendo al doctor tomando pastillas, estoy descompuesto. Yo no quería estar descompuesto, yo no me las tomaba. A veces me daban los ataques, me golpeaba, llegué hasta su carro. Por vergüenza de no tomar medicina. Ahora me tomo mi medicina y no me da vergüenza decir, no, pues tomo medicina, voy al doctor por esto. Es algo que me estoy ayudando yo mismo. Yo voy a vivir más tiempo, más saludable, nomás porque acepto que no estoy quebrado. Necesito asistencia, necesito ayuda con algo. A veces no me aguanto mis corajes. Con esto de pastillas me ayuda a relajarme poquito para tomar el tiempo de, no diciendo que la medicina todo va a olvidar. Me da el momento de calmarme a averiguar cómo puedo resolver esta situación. Y siempre estar preparado para que va a volver a pasar. No siempre va, no porque tome medicina, no porque vea un terapista, todo va a estar bien. Hay flores y arco iris, todo eso. No, no, no. Eso es todos los días va a ir cambiando. Puede pasar a esto ahora como a ti que se te murió tu gatito. Pero eso no es algo que te esperabas. Tú aceptaste hacer esta plática y sin saber, no, pues, algo me va a pasar que me va a tomar a otro lado, a otro lugar. Tú estabas, como dices, preparado para hablar de tu pasado, que es algo que tú ya resolviste en tu mente, ya estás trabajando con algo y luego te resultó algo nuevo. Y como dices, todo lo que aprendiste a usar, todo lo que le has dicho a otra gente que use, se te olvidó. No importó, en ese momento tú querías que gente sienta lo que tú estás sintiendo. Que si querías ir a buscar un pleito, no a ganar ni a perder, a sacar tu coraje. Y esos eran los golpes de las paredes que les dábamos antes, ahora resolvieron a esto. Ahora imagínate, si desde entonces hayamos aprendido que si estás enojado, si estás triste, siente de esta manera. Llora, llora, gritos, agarra al otro gatito. Pero no, lo que supimos es golpear la pared, golpear la puerta. Todos los huesos de mis dedos me los he quebrado porque mis corajes no los supe controlar y mejor me golpeé en algo. Algo, golpeé en un poste, lo que sea. Y agente, he resultado en la cárcel porque no me aguanto el coraje. Ahora yo me siento una persona muy calmada. Como digo, la medicina no es la que no me compone. La medicina me ayuda a usar las métodas que me han enseñado para enseñarme a calmarme, a enseñarme. A veces está bien estar enojado, es una emoción. Cómo actuamos después de ese enojo es lo importante. Y poder hablar con alguien nos enseñamos. A lo mejor yo me enojo y reacciono de esta manera y ya pasó eso. Y él me puede contar eso, lo que yo hice, lo que yo hice. A lo mejor me ayuda, a lo mejor no. A lo mejor yo averiguo otra manera que me ayuda a mí. Pero fue algo que ya pude hablar con otra persona. No me siento solo. No es algo que nomás yo estoy pasando por ser esto o ser otro. Pero es algo que pasamos la gente. Y me siento a gusto, me siento confiando en mí, que puedo hablar con alguien. Que puedo hablarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, me siento a mí. No podemos hacer esto, no podemos hacerlo por tal razón. Y no es de que él juzgue o que me diga, no, está bien. Y no, si acaso, si es algo grave y no, estás bien. Esa es una cosa que no se oye mucho en los hombres. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Es diferente nomás. Si te ven feliz, yo te digo por qué estás feliz. O por qué estás feliz cuando decís a una muchacha. O por qué estás feliz. ¿Acaso te pagaron? Nunca por qué estás triste. Nunca por qué estás tan callado. No, es feliz o enojado. Esos son los únicos que aceptamos, que aceptábamos. Yo estoy muy feliz de decir que yo me siento muy bien con mí mismo, poder expresarme, poder sentir todas las emociones. Yo tengo hijos. Yo puedo, mis hijos me ven emocionar. Ellos saben que ellos pueden sentir en frente de mí, que ellos pueden llorar. Pueden venir a abrazarme. Niños son mayores de edad ya. Y ellos todavía sienten eso. Yo les quise enseñar algo que yo no tuve de niño. Y no es necesariamente que fueron malos los padres. No sabemos. Siempre las generaciones cambian y cambian. Nuestros papás hicieron algo que mis abuelitos no. Mis abuelitos. Siempre ha ido un cambio. En estos tiempos hay tantos servicios para nosotros que no tenemos ni excusa. Podemos ir a hablar con un terapista, con un amigo. Con sentirnos a gusto de poder hablar con un amigo. Y eso nos va a ayudar. Nos ayuda. Nos sigue ayudando para que nuestra generación que sigue. Para que mis hijos se comuniquen mejor con sus hijos y con los hijos de ellos. Y eso fuera por las batallas que ya hicimos nosotros. Nosotros nos sentimos a gustos como hombres. Buscar ayuda. Aceptar esa ayuda. Y sentirnos a gustos expresando. Aquí estoy diciéndole quién sabe a cuánta gente. Cómo me siento. Y está bien. Y no me siento de ninguna. No me siento menos hombre. No me siento menos nada. Hasta creo que me siento más. Y quitarnos de esas costumbres. Como dices. Creciendo. Yo siempre tenía a mi papá. Pero él era más el que trabajó. Nunca de veras tenía relación con él. Y siempre como él me decía. Porque él tuvo una vida difícil. De veras no tuvo su papá. Solo que él siempre. Pues aquí estoy. Tienes casa. Tú seas mejor que yo. Aquí. Tú seas mejor. Pero que siempre. Y eso es donde ahora de adulto me reflejo en mí mismo. No necesito nomás esperar que los jóvenes aprendan por golpes. Como yo aprendí. Que yo. La fuerza de mí. Puede ser de hablar más. Y enseñar a los jóvenes. Así no necesitan aprender de golpes. Y pueden entender que la vida es pesada. Y muchas veces cosas nos pasan que son tristes. Este año he estado muy triste. Y últimamente estar preparado y poder cuidarnos a uno y otro. Más. Y eso es algo que. Sí. Y eso es algo que le digo a mi papá. Pero también en reflejando en mí mismo. En eso. Lo mismo que quiero de mi papá. Que exprese. Porque eso era algo. Para mí. Me necesitaban enseñar. Cómo abrazar. Y también. Y detener la mano. Porque eso es algo que yo no vi en mi casa. Y mi papá me saludaba. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey, compa! Era diferente. Donde no era como. ¡Ay! ¿Cómo estás mi hijo? Todo eso. Y hasta ahora siempre como veces de costumbre saca la mano. Pero ahora sabe que lo vamos a abrazar y darle un beso. Y tomó mucho tiempo para que ese costumbre de eso. Porque su cuerpo no hace. Porque nadie hizo eso con él. Y eso era últimamente. Eso. Nadie hizo eso con él. No lo hizo con nosotros. Y no queríamos que los sobrinos vean eso. Necesitaban. Es importante que todos veamos amor. Eso es parte del mensaje. Porque hicimos esto como lo hicimos. Porque la idea es que los hombres son humanos. Somos humanos. Tenemos sentimientos. Y los humanos tienen sentimientos. Y de veras nos robamos de experiencias. Y eso. No más y no mismo con mi papá. Y ahora entiendo. Yo necesito hacer ese esfuerzo para enseñar amor. Porque yo estoy más avanzado en mi proceso de poder comunicarme. Mi papá tiene más años que yo. Pero yo. Esto es algo que yo me he enfocado. Una estrategia que yo cada día trabajo. Y eso. Como dije. Cuando se me pasó esto. La pasada semana. Todas mis estrategias para afuera. Y era eso. Ok. Pues ahora qué vas a hacer con esto. Porque lo más fácil en ese tiempo era pegar una puerta. O salir a una cantina. Eso era fácil. Eso era algo que un niño puede hacer. No necesita aprenderse eso. Eso es algo que no más pasa. Sí. Es algo que un niño se puede expresar así. Pero si quiero ser hombre. Y quiero ser adulto. Necesito aprender diferentes maneras de expresarme. Y sí. Y es duro. No voy a llegar aquí. Como ese día lloré. Todo el día. Me he dado tiempo que voy a llorar otra vez. Otros tiempos. Cuando me recuerde. El tiempo. También nos ayuda. Pero lo que no más en la plática que teníamos antes. En esto. Yo y Raúl en inglés. Me ayudó. En tener esa plática. En poder verme. En mí mismo. Tú hiciste eso también. Y puede tener eso así. Ojalá los jóvenes no aprendan de golpes. Porque sí. No necesitamos más hoyos. Y también que aprendan más jóvenes. Que disfruten su vida. Que disfruten sus emociones. Que no necesitamos más hoyos. Porque todavía le debo a mis padres por la puerta. Mi mamá me recuerda. Todavía te recuerda. Y esa puerta. Así es que le quieren mandar dinero. Para abrir esa puerta. Por favor. Ahí le debo a mi mamá. Son memorias. Le digo a mi mamá. Son memorias. Para un recordatorio. Para decir. Ir al tanto. Esto he crecido. Esto he aprendido. Y es un crecimiento. También esa excusa. O sea. Dice. No. Pero es un crecimiento. Eso también es decoración. Sí. La respuesta de mi mamá. Va a ser. Qué chistoso. Qué chistoso. Sí. 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 Y sí. Eso. Mucho también. Y algo más que he aprendido. Hasta que yo no vi los carácteres de mi papá. Soy mucho como mi papá. Y eso. Ahora yo le digo a mí mismo. Si él me dice. Como somos tan simular. Y ya tiene más tiempo que yo. ¿Por qué no me enseña? Y por qué me deja siempre aprender de golpes. ¿Por qué? Porque las cosas que él ha aprendido. ¿Por qué no me enseña esas cosas? Me para de aprender de golpes. Pero eso es algo. Ese idioma. Y eso es algo que. Donde yo estoy más avanzado de mi papá. Donde le digo. Ese daño que tú tienes adentro. Yo no sé por qué lo quieres detener. Es un año. Y últimamente nos come a nosotros mismos. Y esa es parte del punto. Si tomamos todo eso de adentro. A un punto va a explotar. Y nunca sabemos cuándo va a explotar. Pero en todo ese tiempo. Hasta si no explotamos. O mejor dicho. Hasta cuando explotamos. Nos estamos dañando durante todo ese tiempo. Porque. Sí. De veras. Y siempre me va a llegar a esa frase. Porque lo dijo Raúl en inglés. Pero robarnos de la vida. De nosotros. La experiencia. La oportunidad. De vivir. Disfrutar la vida. No nomás trabajar. Porque. Como dijiste de tu papá. Soltarle eso que tiene adentro. Librarse de lo que tiene adentro. Porque eso. De tanto que te lo quedas. Esa explosión puede ser donde sea. En la calle. Manejando. Con tu hijo. Si hace algo mal. Con tu pareja. Algo que. No tienes tanto en la cabeza. Que cualquier cosita. Te va a hacer explotar. Y. Eso afectaría mucho. Esa relación. Nomás es porque. Uno no quiso. Buscar esa ayuda. O no supo. Hay mucha gente que la verdad. No supo de dónde agarrarla. Y. Por eso estas prácticas. Están muy bien. Porque podemos. Agarrar eso. Podemos. La gente que no tenga. Yo. Ver algo así. Una conversación así. De joven. Mira. Entendido. Un poquito más. Tenga o no tenga. Mi papá. Yo miré. Dos hombres. Hablando. Y ellos estaban hablando. De sus emociones. Y se sienten muy a gusto. Y yo puedo también hacer eso. No tengo que sentir vergüenza. Hay gente afuera como yo. Que quiere sentir como yo. Y eso es una cosa que. Me pareció mucho. De cuando Adrian me invitó a hacer esto. Primero me puse un poquito nervioso. Porque pues sí. Tengo que hablar de mis emociones. Pero ya empezando a hablar. Pues es. Estoy hablando con un amigo. Puedo hablar. Puedo expresarme. Y me siento muy a gusto. Y yo sé que. Esto a alguien le va a poder. Abrir los ojos. No decir que yo y Angel. Los vamos a poder. No somos doctores. No estamos aquí para decir. Oiga tú estás depreciado. Oiga tú estás bien enojado. No estamos aquí para hacer eso. Simplemente estamos diciendo. Esto es lo que hemos pasado nosotros. Ahora si gente decide. O pues yo quisiera buscar ayuda. Comuníquense. Pongan en el chat. Podemos. Sin saber su nombre. Podemos poner un servicio. Sino poner. Ir a traje. Nosotros trabajamos con mucha gente. Podemos tener. De las cosas que usen. Podemos encontrar muchas cosas. Ya sean pláticas o cualquier cosa. O si tienen un. Un tema. Que quieran hablar. Que quieran tocar. Ya sea por una preocupación. Que hayan visto en otra persona. O por un mismo. No pongan su nombre. Nomás mándense la agent. Y podemos. Que no somos nosotros otra gente. Nosotros hemos vivido nuestra vida. No quisimos venir a decirles. Oiga esto es lo que aprendí en esta clase. Y esto es lo que. Esa no es. No es para eso. Es una conversación. Nos conocimos él y yo un poquito más. Tenemos más de un año conociéndonos. Pero en estas conversaciones. Ahora. Nos conocemos mucho más. En ese año. Y. Me da. Gusto. Poder decir. Pues yo lo conozco a él. Él sabe tal cosas de mí. Y yo. Me siento confiado. Me siento bien. Que él sepa eso de mí. Que él pueda decir. Mira. Yo te miro diferente. Que yo le pueda decir. Hey. Yo te miro. Bueno. O feliz. O feliz. Hey. ¿Qué pasó? Que estás tan feliz. Pero yo. Puedo reconocer eso. Porque ya nos conocemos. De tanto modo. Por eso es. Por eso me. Me gustó tanto. Que me invitó para eso. Porque es algo que. Yo. Me gustaría haber visto. Sí. Y. Algo que. Dicien. Que me siempre me recordó. Y dejar que. Llegamos hasta explotamos. Lo que. Me recuerdo. La frase. Oye. No sabes lo que tengo. No sabes los problemas que tengo. Pues dinos. Dinos. ¿Cómo? Sí. Sí. Esperamos hasta cuando explotamos. No podemos esperar que la otra gente entiende. Dónde estábamos antes. Si no. Estamos. Y. Y. Eso. Es algo que yo mismo. Me necesito recordar. Porque es. Una excusa. Que nomás. Ay. No saben los problemas que yo tengo. O si no las dices a nadie. A nadie. ¿Qué quieres? ¿Qué lees en la mente? Y. Eso es donde deberás. Es ser. El hombre. Ser un hombre. Y entender que soy un humano. Que tiene sentimientos. Y. Que para mi. Propio salud mental. Eso. Mi propio salud mental. Va a mejorar las relaciones. Que yo tengo en mi vida. Pero. Lo demás es. Poder disfrutar de la vida. Y todo lo que la vida tiene. A ofrecer. Ya. Ya. Lo dijiste perfectamente. Tal el mundo es tan bonito. Todo. De todo le podemos encontrar algo. Y ya tengo. Trabajando en la casa. Ya ni sé cuánto tiempo. Como desde marzo. Quién sabe. A qué estamos ahorita. Aprendí mucho de mi familia. Nomás aquí. Platicando. Nos hemos visto frustrados. Del. Del trabajo. Nos hemos visto. Aburridos. Nos hemos visto ya. Casi. Casi. Cansados. De uno u otro. Y. En esto. Supimos comunicarnos. Decir. Sabes qué. Pues. De esta hora. A esta hora. Estoy trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Sino diferentes. Y. Darnos ese espacio. Nosotros mismos. No tenemos que. Aguantar todo. Somos humanos. Como dice ellos. No. Tenemos nuestro límite. Y saber nuestro límite. Y saber decir. Sabes que ya no puedo. Déjame. 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 Me saco poquito. Para poder dejar más entrar. Pero este es mi límite. Porque nunca. Debemos explotar. No debemos de llegar a ese tiempo. Si yo. No hago justo con la renta. No. Eso es lo que tengo. Para que la gente no me mire. Enojado. Y diga. Pues este que trae. Como dice. No sabes mis problemas. Cuéntamelos. Y no. Este es mi problema. Ok. Pues a ver. Y no. Si me cortaron mis horas en el trabajo. Pues. Pues no hay que. Y no. Hay que. No hay que salir a comer. No hay que. Hacer un plan. Juntos. No tener que quedarme con yo mismo. O pues yo soy un hombre. Tengo que. Buscar mi manera. No. Pues. A lo mejor mi esposa. A lo mejor mis hijos. Saben mejor mis hijos. Son mayores de ellos. Trabajan. Ellos a lo mejor han dicho. Pues si. Hay que. Hacer tanto con tu dinero. O cualquier consejo que puedan dar. Pero yo nunca lo hubiera agarrado. Si nunca hubiera expresado eso. Siempre hubiera sido. No sabes lo que tengo. Sí. Y. Una de las cosas que me recuerdo de ese. Eso. En aprendiendo. Antes. En. Una de las primeras relaciones. Estaba guardando dinero para una casa. Y todo eso. Y. Me estresé mucho. Eso. Nomás de. Con el dinero. Y todo eso. Cuando se terminó la relación. Porque. Yo no estaba bien. Dije. Después. Que ya. Nos separamos. Pues. Estaba. Guardando por una casa. Y me dijo. ¿Por qué? Yo no pedí una casa. Yo no. Yo no sabía. Que estabas batallando. Con dinero para casa. Yo no la quería. Yo. Los quería. Feliz. A nosotros. No que. Pero yo me metí tantas problemas. A mí mismo. Por no más. No comunicar. Lo que estaba sintiendo. Que. Me hice la vida. Más pesada. Y eso. Y eso. Y eso me recordó. En eso. Pues esto. Y después. Pues. Así. Si no lo digo. ¿Cómo van a saber? Y eso. En la felicidad. Expresarnos. Cuando estamos felices. Y enfocarnos. ¿Qué son? Las cosas que nos hacen felices. Porque. De veras. Hay muchas cosas. Cuando estamos haciendo cosas. Que nos daña. No estamos felices. No más estamos pasando el tiempo. Ya. Sí, sí, sí. No más estamos sobreviviendo. Sí. No es dejes. No estamos viviendo. No más sobreviviendo. Wow. Soy yo viernes. Sí, sí, sí. Sí, sí. No más. Me quitas abajo. So. Con eso. Sí. Me he gustado mucho. Esta plática. Rubén. Muchas gracias. Gracias a todos. Que. Quedado. Por toda la plática. Si les gustan. Por favor. Como dijo. Deja un comentario. Se puede. Nos pueden mandar. Un mensaje privado. También. Por Facebook. O Instagram. Pueden dejar. Si comentario. En Facebook. Lo que sea. Aquí estamos. Pensamos. Vamos a seguir. Estas pláticas. Porque. Nos pensamos. Que es bien importante. Durante estos tiempos. Pero. Les quiero dar gracias. Raúl. Hermano. Te amo. Igualmente. Muchas gracias. Por tenerme. Muchas gracias. A todos. Y ojalá. Y les haya ayudado. Algo. Esto. Si no. Entendernos. Un ratito. So. Muchas gracias. Por tenerme. Ahora saben. Mis problemas. Sí. Yo. Nos vemos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.